¿Por qué es necesario este proyecto de ley? Porque generará las condiciones que permitirán incrementar la inversión privada en Colombia y así llevar las tecnologías de la información y las comunicaciones a la población de escasos recursos, además de las zonas rurales. El proyecto también busca garantizar e incrementar los recursos para la generación de contenidos y aplicaciones de interés público. Igualmente, la revitalización de la industria TIC será clave para la reactivación de la economía nacional y para lograr un país más competitivo. Gracias.